Bueno, nos vamos al DOT, que tengo que ir hasta Swiss Medical a entregar los resultados del análisis anual, el chequeo anual que todos deberíamos hacer para estar tácticos, ¿no? De que no tengamos ningún asunto, por ahora, por lo que leí, viste que uno lee los resultados del análisis de sangre de todas esas pelotas que están todos dentro de los valores, ahora vamos a llevar para que lo vea él. Bueno, no sé si me voy a hacer largometría este año, le voy a preguntar si es necesario, porque es un test de fuerza, de resistencia, y si yo todos los santos días estoy saltando como un gil en el gimnasio, ¿hace falta que pruebe si tengo que hacer fuerza, un test de fuerza o no? Ya no es esa prueba misma, no sé, voy a preguntar eso. El otro día estaba yendo a la aduana y había hecho este video y no se grabó, así que lo voy a hacer de vuelta porque tengo ganas de hacerlo. Era sobre los argentinos, una reflexión de viejo choto ya. Yo creo que este tipo de reflexión te agarra así cuando ya estás pisando los 40, los 50, como dice el cuarteto de nos, cuando estás más cerca del rango de la hora de partir que otra cosa. Igual, 40, 50, esos piden, pero 50 no sé. ¿A qué digo? Voy por la calle y veo gente, ¿no? Y a veces estoy en mi casa y miro a la gente pasar y veo a los jóvenes que van del colegio, entran y salen y gritan y se divierten y se ríen. Veo a las parejas jóvenes que también van hablando por la calle, veo a las parejas ya mayores, veo todo. ¿Y qué es lo que veo? ¿Qué observo? ¿Qué miro cuando los miro? Miro argentinos. Y me da como un amor que no sé de dónde sale, yo sé de dónde sale, me gusta ser argentino. Y digo, yo sé que todos tenemos reparos con cierto tipo de gente, estamos divididos políticamente, toda esa ola. Pero en el fondo somos todos argentinos. Y por más que te guste uno más que otro, te guste otro, te disguste uno menos que otro, vos cuando los ves, decís, oye, este chabón sabe cuántas provincias tenemos, saben cómo hablan los tucumanos, saben cómo es el norte, o conocen, y conocen el tema de las cataratas, saben nuestra cultura, nuestra riqueza cultural, saben lo mismo que vos. Y te sentís identificado, te sentís hermanado, de alguna manera, con esta gente que vos mirás. Y te dan ganas a veces de salir y abrazarlos o desearles lo mejor de la vida, y que sean felices lo mejor que puedan, y que intenten hacerle la Argentina un lugar próspero, un lugar lindo, dentro de lo que cada uno pueda. Nadie pretende que cada uno sea un ingeniero nuclear, ni un filósofo reconocido. Dentro de lo que uno puede, que sigan siendo argentinos y den lo mejor por la Argentina. ¿Por qué pensaba eso? Tengo muchos amigos afuera, y siempre pienso a veces en ellos, siempre a veces, no, a veces pienso en ellos, y yo me hacía la idea, si yo estuviese viendo afuera, ¿no? Abro la ventanita de casa, y cuando se ve con la cabeza para ver cómo está el clima, veo la bandera inglesa, o la española, o la bandera que sea, y no es la argentina. Yo creo que en ese instante, iría hasta la cocina, agarraría un paquete de criollitas que no va a haber, la humedecería, e intentaría cortarme las dos pelotas, con esa galletita. Yo sé que todos los que están viviendo afuera, no sienten eso, porque por eso están ahí, pero a mí me pasaría eso. Imagínate, que después vas caminando por la calle, y ves un acto o algo, o prendés la tele, y salta el himno de Francia, o el himno de Alemania. Y que no pase un camión cerca, en ese momento, porque me tiraría abajo. Ver la bandera de otro país, escuchar el himno, salir a escuchar hablar a otra gente, y yo digo, ¿y dónde está mi argentino lindo, que lo veo todos los días por la calle, puteándose con otro, haciendo amistad con otro, cagándose de la risa, siendo argentino al palo? Y me parece que debería ser, no sé, no digo una vida insoportable, pero yo estaría mal, estaría triste. Pero no es el tema de vivir afuera, lo que intento hablar, sino de, cuando mires a un argentino, cuando mires a una persona ahí, sacate todos los prejuicios que tengas, de si es alto o bajo, flaco, oscuro, marrón, blanco, rubio, morocho, narigón, narigón, miralo como un argentino, miralo como ese que vive las mismas vicisitudes que vos, que vive en el mismo país con todos los quilombos igual que vos, y que ahí anda intentando ser argentino, llevándolo lo mejor que pueda. Así que, sacate esos prejuicios, sacate ese quilombo político, en algunos momentos, no te digo siempre, pero sacátelo de la cabeza, intentá mirar a la gente que tengas a tu alrededor como un argentino más. Y vas a ver que vas a empezar a mirar a la gente de otra manera. Estoy seguro que esto es un tema de la edad. No le puedo pedir esto a los jóvenes que hagan este análisis filosófico profundo, pero los vas a mirar con otros ojos, vas a empezar a tratar a la gente de otra manera. Recordá que cada persona tiene sus propios quilombos. O sea, antes de atacar, opinar o decirle algo a alguien, intentá un poco de empatía argentina, y pensar los quilombos que debe tener esa persona también. Porque vos también tenés los tuyos, y el otro también. Y sin embargo, cuando se encuentran, aunque no se conozcan, tienen que ser amables, tienen que ser amistosos, tienen que ser argentinos. Así que, Argentina, mi vida, te amo. A mi esposa también te amo, pero ahora estamos hablando de la Argentina. Y me encanta ser argentino, me encanta la gente argentina. y no querría ser otra cosa en la vida. ¿Equivocado o no? Bueno, no sé. Yo creo que no estoy equivocado. Me gusta mi país, me gusta mi gente. El país lo hace la gente. Lo distorsiona a veces la política. Pero hay unas propagandas divinas hoy día que te demuestran en lo que es ser argentino. Esa que dice, cuando pedís una mano y te dan seis. Esos somos los argentinos. Y eso, además de los quilombos que ven afuera, ven los de afuera, acá adentro. Ven el tipo de gente que somos. Y a todos les gustamos, al menos en esa parte. Así que, la conclusión del vídeo era, mirá, cuando salís a la calle, mirálo nada más. No tenés que hablar, no tenés nada. Mirálo un rato y pensá que es argentino igual que vos. Y cómo te gustaría verlo si estuvieses viviendo en otro país. Te encantaría cruzarte con esas personas. Sin embargo, ahora lo tenés ahí y te importa el carajo, lo maltratás. Y si estuvieses en otro país, sería lo único que rezarías por ver otro argentino más. Me acabo de pasar la concha de mi madre. Tengo que dar toda la vuelta. Bueno, eso. Argentino. Chau.